Se comenzó con el volei, que se jugó en dos sedes, el Club de Uncilo, el Colegio Quinquela, en dos modalidades, hay escolar y hay libre, y el hockey de caballeros también se jugó esta semana. Ahora estamos por empezar el handball, se agregó patín artístico y skate. Después se mantuvo el grueso de los deportes, ya sea de equipo o individual. El grueso de los deportes se mantiene porque esta gestión no quiso tocar mucho lo de los años anteriores. Tenemos una etapa regional y una etapa interregional. La regional es con los municipios vecinos, Varela y Quilmes. La interregional participa Lomas, Avellaneda y Lanús. Y en algunas disciplinas, como sea natación, atletismo, patín, las individuales, se juega interregional directo. O sea, se evita una etapa y van todos los municipios a competir al mismo tiempo. Nosotros tenemos la esperanza de mejorar lo del año anterior. Creemos que sí puede ser así porque hay deportes que no cambiaron. O sea, no es que son nuevos, pero sí cambiaron las modalidades. Ejemplo, el fútbol, que ahora ya no se permiten ni jugadores de la D. Antes se permitían de la D, de la C. Ahora es considerado federado todo futbolista. Y después las expectativas son los deportes que siempre Berazategui se caracterizó por clasificar. Ya sea hockey, ya sea natación y el básquet. Son los más fuertes. No es por despreciar a los demás, pero sabemos que son los que siempre aportan muchas medallas. Como así también la rama especial, los chicos de fútbol especial y atletismo, que también suelen convertirse en ganadores. Figura en el reglamento un viaje programado del 3 al 7 de octubre. La semana pasada tuvimos la reunión regional y no se dijo nada al respecto de que no se haga viaje.